365 días con el Papa Francisco Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. Mensaje del Papa Francisco durante la Vigilia de Pentecostés con los movimientos eclesiales el 18 de mayo del 2013. Prefiero una iglesia abierta, no una iglesia cerrada que se enferma. Vivimos una cultura de la confrontación, del desgaste. Piensen en los ancianos, en los niños. Debemos practicar una cultura del encuentro, de la amistad. Debemos hablar con los que no piensan como nosotros, que tienen otra fe. Todos ellos son imagen de Dios, son hijos de Dios. Debemos ir al encuentro de todos sin negociar nuestra pertenencia. El Papa Francisco, desde que fue elegido Papa, nos viene diciendo de que él quiere una iglesia en salida. ¿Qué quiere decir esto? Está bien que todos los cristianos busquemos el crecimiento espiritual, a todos nos viene bien los retiros espirituales, la oración, el frecuentar los sacramentos, o sea, todo ese crecimiento espiritual en conocimiento y en gracia que nos hace crecer y nos va transformando el corazón. Todo eso tiene que estar en función de que nos sirva para salir hacia afuera. O sea, en esa cultura del encuentro, pero no solamente con los afines a nosotros, entre nosotros mismos los cristianos, sino hacia afuera. Eso nos pide el Santo Padre, de poder tener una charla abierta o poder relacionarse con alguien que es de una fe distinta, quizás tiene una ideología totalmente opuesta a la nuestra, alguna ideología que favorezca la cultura de la muerte, gente que no tiene fe, porque todos, todos, todos somos hijos de Dios y entonces nosotros los cristianos que somos en teoría los que tenemos la verdad, según el Evangelio, poderla transmitir a los demás de una manera centrífuga. O sea, todo ese crecimiento tiene que servirnos para mejorar nuestro corazón y nuestra relación con los demás y poder así transmitir el Evangelio a personas que no piensan como nosotros, tienen otra ideología distinta y no necesariamente hablándolo, sino que nuestra vida sea un faro, o sea, nuestra coherencia de vida, que se note en nuestra vida que somos cristianos. Y de esa manera, el ejemplo, como decían las primeras comunidades, mire cómo se aman, era el verdadero sello de ser cristianos. Por eso tener esa forma de relacionarlos con los demás sin ningún tipo de prejuicios. O sea, nuestro crecimiento espiritual tiene que ser consecuencia de poder salir hacia afuera con toda esa gracia que Dios nos da para que podamos evangelizar y mostrar el amor de Dios a los que todavía no lo conocen. En ese tema, nuestra Madre María es un ejemplo de servicio hacia afuera que apenas se enteró que estaba embarazada, salió al encuentro de su primo Isabel, que era una persona ya mayor, en un servicio. Movida por el Espíritu Santo, lo primero que salió es a servir a los demás. Entonces, pidamos a Lea esa gracia a nuestra Madre para que transforme nuestra vida y transforme la vida de los demás. Señor Jesús, te pido por todos los que somos Iglesia, envía tu Espíritu Santo a nuestros corazones para que seamos una Iglesia abierta, que en medio de una cultura de la confrontación, del descarte, sepamos practicar una cultura del encuentro, de la amistad, que podamos hablar con los que no piensan como nosotros, que veamos que todos ellos son imagen tuya, hijos tuyos y hermanos nuestros, que vayamos al encuentro de todos sin negociar nuestra pertenencia, porque tú eres Dios y Padre de todos y nos pides el testimonio de la unidad y el amor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.